El 16 de agosto para nosotros va a ser y para siempre el Día del Empresario Nacional porque creemos que queremos tener nuestro reconocimiento y nuestra identidad propia. Así que, como siempre, estamos muy agradecidos a la Cámara de Diputados que preside el doctor Julián Domínguez, que nos diera media sanción de la ley y votamos por el Senado muy pronto la trate para que a partir de este año, porque no, ya de por vida quede el Día del Empresario Nacional como el 16 de agosto. ¿Qué espera con estos nuevos proyectos que se han enviado al Congreso para defender el trabajo, para defender también a los consumidores y parte de la oposición que ya dijo que no los va a apoyar? Sí, a nosotros nos preocupa más que la oposición, que sabemos que se puede oponer a todo lo que propende el Gobierno Nacional, sectores empresarios que se están abrogando la representación de todos, no lo hayan discutido con nosotros, como ustedes vieron, toda esta cantidad de empresarios nacionales que no estamos en esas mesas de 6 o de 10 que dicen que arman. Nosotros tenemos ganas de discutirla, estamos muy contentos de poder debatir una ley que no solamente habla del consumidor, sino que hable de la pequeña y mediana empresa que muchas veces la perjudicada por las decisiones que toman estas grandes. Con lo cual celebramos poder debatir esta ley, que lo haremos en el Senado y lo haremos en Diputado después, porque las pymes estamos, por supuesto, con mucha necesidad de que se aseguren las materias primas, la seguridad de trabajo, de empleo para todos los argentinos, pero por sobre todas las cosas, lo que más nos importa es que algún día podamos tener una defensoría de pequeñas y medianas empresas como tiene el pueblo y el consumidor para poder denunciar todos los abusos que hacen muchas de las grandes con nosotros.